Bueno, señora, sobre el caso de René Villarreal, este promisionero de la Comisión Municipal de Aguantar, ¿sobería tener un indicación de acuerdo con la Comisión Municipal de Aguantar? Sobre todo por las relaciones que tuvo con algunos funcionarios que todavía trabajan dentro de este organismo, un desentazado e incluso en la Congreso del Estado. ¿Usted considera que sí podría tener este tipo de alcances políticos? Pues mira, no estoy segura si tenga alcances políticos o no. Habrá que dejar que la Fiscalía General del Estado haga todas las investigaciones pertinentes. En eso está, ha estado trabajando. Nosotros revisamos el caso todos los días. Lo que sí quiero dejar muy claro es que se trate de quien se trate, de que pudiese estar involucrado en este caso, pues que pudo haber defraudado a ciudadanos, a chihuahuenses, bueno, pues no habrá tolerancia por parte del Gobierno del Estado ante esta situación. ¿Esto incluye la propia, señor presidente? Están incluidos absolutamente todos. Cero tolerancia a quienes hayan estado involucrados, que se pudiese determinar a través de las investigaciones de la Fiscalía. No habrá tolerancia y por supuesto que se tomarán las acciones indicadas. ¿Ha tenido conversación con el Gobierno de Aguas? Sí, he tenido conversación con él y he tenido conversación también con algunos otros funcionarios de la Junta Municipal de Aguas desde hace un momento. ¿La Fiscalía habría comitido una omisión al entregar el cuerpo? Porque aparentemente la familia decidió incinerarlo y bueno, al estar abierta la investigación, se estaría abriendo un protocolo. Bueno, yo te pido que le hagas esa pregunta al Fiscal General del Estado. No tengo ahora sí que el libro aquí en la mano, pero sí es importante que lo revisemos con él.